Hermanos y hermanas, bienvenidos a este acto mariano, hoy sábado sano. Es quien reemplaza en este día al programa Espacio Espiritual, Despertar con Dios. Bienvenidos. Iniciamos. Hoy recordamos a la Virgen bajo la vocación de los dolores al pie de la cruz de su hijo, padeciendo los dolores de una madre que sufre y llora por la vida y situación de su hijo. Este aspecto al ministerio de la Virgen, su presencia materna junto a la cruz de su hijo, lo difundieron desde el siglo XIII, sobre todo los servitas y más tarde los pasionistas. Tenemos hoy una ocasión propicia para volver a vivir el momento decisivo de la historia de la salvación y para venerar juntos con el hijo exaltado en la cruz a la madre que comparte su dolor. Comencemos esta celebración cantándole a María Virgen de los dolores para recibir a nuestro sacerdote José Lirio Lagarejo Palomeque, quien nos preside este acto mariano en este sábado santo. Comencemos esta celebración cantándole a María Virgen de los dolores para recibir a su hijo, padeciendo los dolores para recibir a su hijo, padeciendo los dolores para recibir a su hijo. Comencemos esta celebración cantando los dolores para recibir a su hijo, padeciendo los dolores para recibir a su hijo. Comencemos esta celebración cantando los dolores para recibir a su hijo, padeciendo los dolores para recibir a su hijo. Comencemos esta celebración cantando los dolores para recibir a su hijo, padeciendo los dolores para recibir a su hijo, padeciendo los dolores para recibir a su hijo. Comencemos esta celebración cantando los dolores para recibir a su hijo, padeciendo los dolores para recibir a su hijo. ayer en la cruz al decirle a Jesús que cuando estuviese en su reino lo tuviera en cuenta pidámosle a Él por intercesión de María que igualmente nos tenga en cuenta a nosotros también que nos arrepentimos de nuestros pecados Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío por ser Tú quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido también me pesa que puedas castigarme con las penas del infierno ayudando de Tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir con la penitencia que me fuera impuesta Amén Vemos y bendigamos el nombre de María Juan Caracán Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te haya acabado que se hace el pequeño al que ha colado y que se dormía tan pronto en mis brazos el que se reía al mirar al cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño el que está en la cruz el Rey de los hombres se llama Jesús ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miro de frente río con aquellos a quienes más quiso y lloré en silencio al morir sonido ya que en la tarde se nublan los cielos pronto volverás a tu padre eterno duérmete pequeño duérmete mi niño que yo te he entregado todo mi cariño como en Nazaret aquella mañana he aquí tu sierva y aquí tu esclava Señor tú que has querido que la madre compartiera los dolores de tu hijo al pie de la cruz haz que la iglesia asociándose con María a la pasión de Cristo merezca participar de su resurrección por nuestro Señor Jesucristo tu hijo quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la palabra de Dios La primera lectura nos centra en Cristo y en su pasión un Cristo que ha experimentado lo que es el dolor la crisis también su madre ha experimentado esos sentimientos Escuchemos Lectura de la carta a los hebreos Cristo en los días de su vida mortal a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte cuando en su agustia fue escuchado Él a pesar de ser hijo aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna Palabra de Dios Te alabamos Señor El Salmo 30 nos hace aplicar a nuestra vida la situación descrita en la primera lectura porque también nosotros tenemos esa experiencia y nos hace pedir a Dios su ayuda hagámoslo diciendo todos Sálvame Señor por tu misericordia A ti Señor me acogo no quede yo nunca defraudado tú que eres justo ponme a salvo inclina tu oído hacia mí Sálvame Señor por tu misericordia Ven a prisa a librarme sé la roca de mi refugio un baluarte donde me salve tú que eres mi roca y mi baluarte por tu nombre dirígeme y guíame Sálvame Señor por tu misericordia Sácame de la red que me han tendido porque tú eres mi amparo a tus manos encomiendo mi espíritu tú el Dios leal me librarás Sálvame Señor por tu misericordia Pero yo confío en ti Señor te digo tú eres mi Dios en tu mano están mis azares líbrame de los enemigos que me persiguen Sálvame Señor por tu misericordia que bondad que bondad tan grande Señor reservas para tus fieles y concedes a los que a ti te acogen a la vista de todos Sálvame Señor Sálvame Señor la pena y cual hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor y quien no se entristeciera madre piadosa si os viera sujeta a tanto rigor por los pecados del mundo vi a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre vio morir al hijo amado quien rindió desamparado el espíritu a su padre oh dulce fuente de amor hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que por mi Cristo amado mi corazón abrazado más viva en él que conmigo y por qué amarle me anime en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí y de tu hijo señora divide conmigo ahora las que padeció por mí hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo virgen de vírgenes santas llore ya con ansias tantas que el llanto dulce me sea porque su pasión y muerte tenga en mi alma de suerte que siempre sus penas vea haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio porque me inflame y encienda y contigo el juicio haz que me ampare la muerte de Cristo cuando es tan fuerte trance vida y alma estén porque cuando quede en calma el cuello el cuerpo vaya mi alma a su eterna gloria amén feliz la virgen maría que sin morir mereció la palma del martirio junto a la cruz del seño el Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio según San Juan gloria a ti Señor en tiempo junto a la cruz de Jesús estaban su madre la hermana de su madre María la de entre paz y María la Magdalena Jesús al ver a la madre y cerca al discípulo que tanto quería dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Dios hermanos como lees dice saber en el día de ayer el viernes santo es el único día que no tenemos eucaristía igual que el día de hoy sábado santo por ese motivo entonces no hay celebración en el día de hoy solamente tendremos este acto mariano en honor a la virgen dolorosa María que sufre y llora por la muerte la crucifixión de su hijo Jesús Cristo y por ese motivo en este acto de dolor de piedad acompañando a María y al escuchar este evangelio que hemos leído en el cual se nos recuerda una de las siete palabras del día de ayer que Jesús dijo en la luz que ahí tienes a tu hijo y fue ahí a tu madre en esta palabra él nos está dando a María como madre y por eso nosotros la honramos la veneramos y la queremos porque es la madre de Jesús Cristo la madre de cada uno de nosotros porque allí en ese momento es el testamento que hace Jesús desde la cruz entregándonos a María como madre y ella nos acoge a nosotros como hijos por eso es bueno que nosotros hoy acompañemos a esta mujer a esta madre nuestra que está sufriendo y que está llorando por la partida de su hijo y por eso como decíamos en la oración colectiva que pueda ella vivir ese momento de la resurrección de su hijo allí junto con los discípulos ella siempre acompaña a los discípulos a los amigos de Jesús aquellos que supieron entregar su vida al servicio del evangelio y que ellos si sintieron miedo a la muerte de Jesús que pasaría con la vida de cada uno de ellos y ya ves que algunos tuvieron la dicha la oportunidad de sufrir en nombre del Señor en nombre de Cristo fueron golpeados fueron maltratados fueron trajados encarcelados etcétera etcétera pero también unos fueron crucificados como Pedro pero ellos en ningún momento se vencieron ellos fueron fuertes porque Cristo estaba y está con ellos y está con nosotros hoy nos unimos al dolor de tantas madres de tantas mujeres en el mundo que sufren por sus hijos por esos hijos que están siendo juzgados que están siendo condenados siendo inocentes así como le pasó a Jesús así como le pasó le sucedió a María con su hijo Jesucristo que fue inocente pero lo culpabilizaron así es la vida tenemos a muchos hermanos hoy en nuestra sociedad puede ser en nuestra propia familia saguina podemos nosotros tenemos podemos tener a esos hermanos que están padeciendo que están sufriendo y que el dolor de permanece le pedimos al Dios de la vida al Dios de la salvación que sea el que siempre nos acompaña por eso tenemos aquí a María aquí la tenemos a la mujer humilde a la mujer sencilla y allí ella en esa dificultad en esa sencillez está viviendo y está padeciendo ese dolor de la partida de su hijo querido Jesús que nosotros la sepamos acompañar y que podamos también sentir ese vacío que Jesús nos deja para que mañana podamos revivir ese gran acontecimiento de la resurrección del Señor porque Cristo Jesús está con nosotros permanece en nosotros Padre Santo te presentamos a aquellos hermanos hermanas familias amigos también mis hermanos sacerdotes que sufren que tienen padecimiento de sus enfermedades de su violencia que están siendo juzgados que están siendo condenados que están siendo maltratados están siendo un trajado bien sea por la misma iglesia por la sociedad por la justicia etc etc allí lo colocamos también en el dolor de María en este sufrimiento que ella está padeciendo que ella está teniendo en este momento y le decimos al Dios de la vida al Dios de la salvación que nos acompañe hoy mañana y siempre y todos los días de nuestra vida Virgen de los dolores Virgen dolorosa asiste y permite que nosotros estemos siempre junto a Dios vamos a continuar nuestra liturgia mariana en este día sábado santo del dolor en honor a la Virgen dolorosa y a cada una de las súplicas que vamos a presentar respondemos que tu madre señor interceda por nosotros por la iglesia para que tenga la misma premura de la Virgen María para orarte sobre todos sus hijos que sufren en el desorden moral esclavos de los malos hábitos y paralizados por las debilidades de la carne oremos que tu madre señor interceda por nosotros por el santo padre los obispos y los sacerdotes para que el espíritu santo les conceda al permanecer anclados a su ministerio incluso en los momentos en los que la verdad es crucificada por quienes obstaculizan el anuncio de resurrección del evangelio oremos que tu madre señor interceda por nosotros por los enfermos para que transformen cada dolor en amor para que todos sus sufrimientos unidos al de la bienaventurada virgen maría de los dolores en sus manos sean ofrecidos al padre por la salvación de todos los hombres oremos que tu madre señor interceda por nosotros por las madres que han visto morir a sus hijos en la guerra o por enfermedades graves por las que los han perdido en accidentes o desastres naturales para que todas sean consoladas por la virgen maría que ha creído en la resurrección de los muertos y en la vidra que no tendrá fin oremos que que tu madre señor interceda por nosotros por nosotros aquí reunidos para que aprendamos a obedecer a la voluntad de dios que es siempre fuente de salvación incluso cuando provocan un combate interior o se revela difícil de aceptar oremos que tu madre señor interceda por nosotros por los enfermos maría moreno nuria rosales jairo y laura rivera eduardo barragán marta xavira juan alfonso acosta padilla manuel huelna francisco huelna sofia huelna familia jacobo rodríguez jorge hernández y su familia demetrio palomeque viviana xavira juzmarina palomeque moreno familia becerra rodríguez maura portillo carvajal marlene flores victoria núñez mary jiménez y familia familia corea martínez especialmente los que no tienen los recursos para buscar la medicina para que el poder sanador de dios se manifieste hoy en ellos y les dé la salud corporal y espiritual oremos que tu madre señor interceda por nosotros recibe padre santo las súplicas que tenemos presentado por intercesión de maría nuestra señora de los dolores hoy que sufre la partida y la muerte de su hijo jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos amén señor abrenme los labios y mi boca proclamará tu alabanza dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio amén la profecía de simeón en la presentación del niño jesús virgen maría por el dolor que sentiste cuando simeón te anunció que una espada de dolor atravesaría tu alma por los sufrimientos de jesús y ya en cierto modo te manifestó que tu participación en nuestra redención sería base de dolor te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que seamos dignos hijos tuyos y sepamos imitar tus virtudes dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu verana del cielo señora virgen bella cual mítica flor hoy tus hijos se elevan sonora pierna voz a ti madre de amor oh maría tu amparo danos hoy te juramos amor danos hoy te juramos amor segundo dolor la huida a egipto con jesús y jose virgen maría por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precisamente inicio virgen maría por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente tan lejos pasando grandes penalidades sobre todo al ser tu hijo tan pequeño al poco de nacer ya era perseguido de muerte el que precisamente había venido a traernos vida eterna que acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que sepamos huir siempre de las tentaciones del demonio dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señora del camino muéstrame la vía para llegar al padre al lado de tu hijo señora del camino en mi oración te pido que no me dejes nunca me siento como un niño dame tu luz dame tu luz para avanzar y en la noche oscura guíame hazme transparente como fue tu vientre para dar a luz la vida ponme con tu hijo señora del camino señora del camino señora del camino muéstrame la vía para llegar al padre al lado de tu hijo tercer dolor la pérdida de Jesús Virgen María por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al perder a tu hijo tres días buscándolo angustiada pensarías que le habría podido ocurrir en su edad en que todavía dependía de tu cuidado y de San José te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que los jóvenes no se pierdan por malos caminos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia ahora y en la hora de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén una entre todas de la escogida fuiste tu María la elegida Madre del Señor Padre del Salvador una entre todas de la escogida fuiste tu María María la elegida Madre del Señor Madre del Salvador María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo Madre nuestra eres tú María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo Madre nuestra eres tú Madre nuestra eres tú Madre nuestra eres Cuarto dolor el encuentro de Jesús con la cruz acuesta camino al Calvario Virgen María por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver a tu Hijo cargando con la cruz como cargando con nuestras culpas llevando el instrumento de su propio suplicio de muerte el que era creador de la vida aceptó por nosotros sufrir este desprecio tan grande de ser condenado a muerte y precisamente muerte de cruz después de haber sido azotado como si fuera un malhechor y siendo verdadero rey de reyes coronado de espinas ni la mejor corona del mundo hubiera sido suficiente para honrarle y ceñírsela en su frente en cambio le dieron lo peor del mundo clavándole las espinas en la frente y aunque le ocasionaría un gran dolor físico aún mayor sería el dolor espiritual por ser una burla y una humillación tan grande sufrió y se unilló hasta lo indecible para levantaros a nosotros del pecado te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que seamos dignos vasallos de tan gran rey y sepamos ser humildes como él lo fue Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 junto a ti María como un niño quiero estar tómame tus brazos guíame mi caminar quiero que me encuentres que me enseñes a regresar Hazme trasparirte en la vida de paz Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Todo dolor, la crucifixión y la agonía de Jesús Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste Al ver la crueldad de clavar los clavos en las manos y pies de tu amadísimo Hijo Y luego al verle agonizando en la cruz para darnos vida a nosotros Llevo su pasión hasta la muerte Y ese era el momento cubre de su pasión Tú misma también te sentirías morir de dolor en aquel momento Te acompañamos en este dolor Y por los méritos del mismo no permitas que jamás muramos por el pecado Y haz que podamos recibir los frutos de la redención Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, llena eres de gracia Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia ¡Gracias el fruto de tu vientre! Amén. 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 Ven, ayúdanos en este caminar tan difícil para Dios. Ven, María, ven, ayúdanos en este caminar tan difícil para Dios. Texto dolor. La lanza y el recibir en brazos a Jesús ya muerto. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la lanza que dieron en el corazón de tu hijo, sentirías como si la hubieran dado en tu propio corazón. El corazón divino, símbolo del gran amor que Jesús tuvo ya no solamente a ti como madre, sino también a nosotros por quienes dio la vida. Y tú, que habías tenido en tus brazos a tu hijo sonriente y lleno de bondad, ahora te lo devolvían muerto, víctima de la maldad de algunos hombres y también víctima de nuestros pecados. Te acompañamos en este dolor. Y por los méritos del mismo, haz que sepamos amar a Jesús como él nos amó. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuántas veces siendo niño te besé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo que alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdir, por caminos que se alejan de perdir. Hoy he vuelto, Padre, a recordar, cuantas cosas dije ante mi altar. Y a rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa, la comida, un caliente y el martel. Y tu abrazo es de alegría de volver. Y tu abrazo es de alegría de volver. Hoy he vuelto, Padre, a recordar, cuantas cosas niñas de tu altar. Hoy he vuelto, Padre, a recordar, cuantas cosas niñas de tu altar. Hoy he vuelto, Padre, a recordar, cuantas cosas niñas de tu altar. al enterrar a tu hijo. El que era creador, dueño y señor de todo el universo, era enterrado en la tierra. Llevó su humillación hasta el último momento y aunque tú supieras que al tercer día resucitaría, el trance de la muerte era real. Te quitaron a Jesús por la muerte más injusta que se haya podido dar en todo el mundo, en todos los siglos, siendo la suprema inocencia y la bondad infinita, fue torturado y muerto con la muerte más ignominosa. Tan caro pagó nuestro rescate por nuestros pecados y tu madre nuestra adoptiva le acompañaste en todos sus sufrimientos y ahora te quedas sola, llena de aflicción. Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo, concédenos a cada uno de nosotros la gracia particular que te pedimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El cielo abatado, la Madre de Dios, que nos enladea su concepción. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El pego divino de Cristo Jesús, Santísima Madre María eres tú, Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. El pego divino de Cristo Jesús, Santísima Madre de Cristo Jesús, Santísima Madre María, Ave, 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 Ave María. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti aclamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, 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 ruega por nosotros. ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las intenciones de nuestros obispos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las intenciones de nuestros sacerdotes. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las intenciones de todos los fieles del mundo entero. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Padre de Misericordia, recibe los dones y oraciones que ofrecemos a gloria de tu nombre para que este momento de tristeza y dolor de la Virgen María, a quien tú nos entregaste como Madre amorosa, cuando estaba junto a la cruz de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que mi Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Cristo Jesús esté y permanezca con todos y cada uno de nosotros para que podamos vivir en la paz de Cristo el Señor. Amén. Que tengan un día muy feliz en nombre de Cristo el Señor. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.